Bueno, yo soy Antonio José Caro Rueda, comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. Me dedico al periodismo de manera independiente. Estando en la Universidad de Antioquia ya en los últimos años, me dio por hacer un trabajo de grado que titulé o propuse como publicaciones a nivel local y regional. A nivel local fundé la revista Iburrado y la registré a mi nombre. Y a nivel regional la revista Suroeste Antioqueño. Antonio Caro, periodista urraeño, es un verdadero apasionado por una labor en la que encontró la forma de preservar la identidad de un territorio. Conocemos la historia porque hubo quien se dedicara a escribir. La revista Iburrado tiene por eslogan, para conocer y querer lo nuestro. Entonces es llevar el registro del devenir histórico de Iburrado, un municipio que tiene 2.556 kilómetros cuadrados, el segundo más extenso de Antioquia y de los más extensos del país y con una proyección hacia futuro enorme, a pesar de las dificultades. La primera edición la publiqué en julio, agosto, septiembre de 2000, de 1983. 1983, 1983, la primera edición. Y ahora en diciembre sale la edición 53. La revista Iburrado trae en sí plasmado el devenir histórico de Iburrado desde su primera edición y también el ambiente literario necesario para conocer el presente social, político, económico y deportivo de la localidad. Los humanos debemos tener un objetivo y así tengamos altibajos emocionales, frustraciones. Uno llega un momento en que ya dice, no, me quedo aquí y en esto me hago moler, como se dice coloquialmente. Es persistir, porque pienso que de todas maneras hay que insistir en campañas cívicas y culturales que le convengan al pueblo y a la comunidad. No es solamente una satisfacción personal de uno buscar la manera de sobrevivir, sino a la vez de proyectar un servicio que sea de interés y conveniencia para la comunidad.